Hola que tal, los saluda Juan Calavera del Retrocast y este video es meramente una excusa para hablar de uno de los temas que mas me gustan Son los cazafantasmas, los transafantasmas, los ghostbusters, estos weyes eran mis héroes de la infancia Estos weyes y las tortugas niñas pero mas estos cabrones porque estos weyes traian ciencia, las tortugas niñas no resonaban, las tortugas niñas eran puro putazo Y estos weyes tenian la tecnologia de su parte, miren aqui tengo mi figura original de Egon Spengler que tenia de niño Esta es la version super rara con camuflaje integrado, esta version la obtienes de dejar el juguete cerca de alambre de pugas oxidado Y esta version por supuesto le falta su cañon de protones y los demas accesorios que nunca tuve en realidad, asi siempre estuvo desde que yo la tengo Otra cosa que tengo desde morrillo es esta alcancía de pegajoso, el slimer como se le conoce en ingles Esta hueca Me gustaria que estuviera rellena de cosas asquerosas como el slimer de verdad Pueden ver ahi que aqui se le guarda, aqui puedes guardar toda tu cacharpilla Y toda esta suciedad que esta aqui seguramente es de tanto dinero que le he metido a lo largo de los años Otra cosa que tengo en esta increiblemente grande coleccion de cosas de los cazafantasmas Son estos manitos tipo lego Que son de la serie minimates Aqui esta la caja Son como que los lego pirata Se parecen un chingo a los lego Y hoy en dia lego ya tiene la licencia para hacer figuritas de estos dueyes Entonces yo creo que no tardan en sacar los suyos Aqui esta toda la serie de estas figurillas Esta es la que yo tengo y esta tambien El capitán del titanic Aunque este wey no sale en la pelicula Sale el titanic Pero no sale ese monstruo Y tambien hay otra variacion de Egon Que es con el traje Supongo que es cuando van a la corte Al principio de la pelicula Esta padre Esta padre este juguete Me gusto mucho el detalle que le pusieron al cañon de protones Sobre todo Pueden checar Ahora el mio No se si el mio esta roto La varita de neutrino Que es esta pieza La pones aqui en su mano Que tiene esta forma Como para sostener algo Entonces le queda este cable suelto Lo que no se es si esta rota O esta cosa va aqui Y queda asi Y queda asi Pero yo asi lo uso siempre Se le pueden quitar cosas Como el cabello Piezas, las piernas, los brazos Cosas asi Tambien se puede mezclar con este wey Pero no tiene mucho caso Otro accesorio que trae Es esta cosa para simular El rayo de protones Quisiera quisiera el ruidito El ruido del cañon de protones Es una de las cosas que mas tengo grabadas en la mente Otra cosa que trae por supuesto Es la trampa No puedes ir a cazar fantasmas sin la trampa Esta tecnología Atrapa fantasmas Y esta es el Esta onda Que usaban para Buscar a los fantasmas Otro pedo Este fantasma del Titanic esta muy curada Porque es como translucido Dependiendo de como le de la luz Se ve un poquillo diferente Esta muy padre esta figura Me hubiera gustado conseguir las demas De hecho esta fue una casualidad La vi asi como en un tianguis En una puestecito de juguetes Otra cosa que tengo Por supuesto son las peliculas Ghostbusters 1 y Ghostbusters 2 En este set que compre en la Walmart Por 5 dolarotes Incluye Ah no puedo sacar Incluye por supuesto las dos peliculas Ghostbusters 1 y Ghostbusters 2 Doblemente prohibidos los fantasmas en la 2 Y ademas de eso trae este Librito que trae un poco de arte conceptual Desde el principio pueden ver Un poco de secretos de los Ghostbusters En algún momento Los Ghostbusters iban a tener cascos Esta padre Si eres fan de los Ghostbusters Trae cosillas aqui Sobre la producción Sobre la historia La historia de los logos Esta parte me gusta un chingo El logo de los Ghostbusters Es una de las cosas que mas me gustan Sobre los Ghostbusters Entonces ver esto tambien es Es muy padre Este librito esta curado Y ademas de las peliculas Vienen pues Algunas cosas especiales Como track de comentario Escenas borradas En uno de los dos Vienen unos cuantos episodios de la caricatura Creo que uno Aqui esta Dos episodios Entonces tambien Si nunca viste la caricatura Es una forma de verla Aunque dudo Estuvo muy Bueno no puedo dudar Que alguien no ya la haya visto Porque es algo posible Sin embargo yo no me la perdia nunca Excepto una vez que me quedo dormido Y fue el episodio mas cabron del mundo Porque salio el Stayposh 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 Marshmallowman El hombre malovisco Vuelve a salir Lo sac lo liberan De la De la Como se llama la madre esa Donde metian los fantasmas Pues de la Del horno ese Donde los guardaban De la contencion No me acuerdo el nombre exacto Y lo liberan Para que pelee contra otra cosa Y no vi ese episodio Y como Tal vez recuerden En la Antes No solian repetir Las Los episodios en televisión Así que me lo perdí Chinga Me perdí una episodio En el que sale el papá O el hermano de Egon No me acuerdo Y Egon siempre fue mi Mi personaje favorito Entonces Lástima que me perdí eso Aqui esta un poco De Lo que La publicidad que viene con los Minimates Otros juguetes Que Lo que me sorprende de esta serie Es que a pesar de ser tan vieja Osea Las peliculas La 1 es del 83 84 No me acuerdo Y Hoy en día siguen sacando Eh Juguetes Juegos de video El juego de video de playstation 2 Tambien lo tengo Deberia estar Lo hubiera traido aqui Estos es esencialmente Los cazavantasmas 3 Y les digo A pesar de que No ha habido Una pelicula De los cazavantasmas O una nueva serie En mucho tiempo Se siguen haciendo figuras Se siguen haciendo juegos Hay mucha Hay una fanbase Bien dedicada De los cazavantasmas Eh En facebook La pueden encontrar Como Proton Charging Y si eres de México Busca a los A los A los representantes De los cazavantasmas en México Que son los Mickland Mickland Ghostbusters Y los pueden checar en facebook Ellos van a eventos Y tienen sus Protons Packs Y la chingada Yo deberia tener un Proton Pack Me anda haciendo mucha falta Ultimamente Eh Ultimamente He escuchado muchas cosas malas Acerca del remake Que se esta haciendo Eh Porque Principalmente porque El nuevo cast Esta Conformado de puras mujeres Que no se que tenga de malo La verdad Las mujeres Y el cine De ciencia ficción De terror Vienen juntas Como Desde siempre Entonces No veo la La necesidad de llamarlas Zorras O golfas Nada mas porque Obtuvieron un papel En una película La verdad Esas actrices Kristen Wiig Y Elisa McCartney Me gustan Chingo Como actúan Sus películas Me hacen muy divertidas Especialmente Kristen Wiig Tiene una manera De actuar bien Como bien male madre Me gusta mucho Entonces Yo no tengo ningún problema Con el remake Me gusta Lo que están haciendo He visto fotos Oficiales Donde se ven bien Badass Y la neta Tengo mucha fe En esa En esa nueva película Y me vale mucho Lo que todos opinen De hecho Es una lastima Que no podamos estar todos De acuerdo Y estar felices Porque por fin Hay una película nueva De los Ghostbusters En no se cuanto tiempo Sin embargo Pues falta ver Que se estrena Y a ver que tal Está realmente Pero bueno Eso es todo por este episodio Y nos vemos después Tienes 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 Tienes